Y es que también los habitantes de Buenaventura aseguran que se sienten desprotegidos y por eso ellos están pidiendo, entre otras cosas, salud, acueducto, educación, hechos que se suman también, entre otras cosas, actos de corrupción al puerto más importante del país. El desespero de los habitantes de Buenaventura al observar como el distrito no cuenta con el servicio de agua potable, un hospital de segundo nivel, sedes educativas y vías en buen estado y empleo, a pesar de las promesas de los mandatarios, hizo que la comunidad paralizara sus actividades. Tengo curso de vigilancia, curso de escolta, tengo curso de montacarga, operador de montacarga, tengo curso de, mejor dicho, la cantidad de cursos que usted se pueda imaginar. La dirección está focalizada en bienes personales propios. Tres de los últimos alcaldes y varios funcionarios del municipio tienen problemas con la justicia por apropiarse de los recursos públicos. Pues la corrupción ha sido el caldo de cultivo, porque para nadie es un secreto que los tres últimos alcaldes han terminado en la cárcel. En Buenaventura se dice que cuando de Bogotá se manda a alguien a Buenaventura, allá le dan buen ají, o yo no sé qué sería, para calmar y decir aquí no pasa nada. Hay obras inconclusas, otras atrasadas y proyectos que nunca se ejecutaron a pesar de que los recursos los giró el estado al municipio. Se está demorando, en este momentico tienen un plazo hasta el 28 de mayo del presente año. Pero cuando no le prometen, así mismo se supone que han hecho cierta inversión y pues aquí no se ve. Buenaventura tiene cinco terminales marítimos, es distrito especial, portuario y turístico. El 60% de la carga que llega al país se mueve por esta ciudad, en donde el paro completa hoy cinco días. ¡Gracias! ¡Gracias!